Buenas noches Que vivan las mujeres de esta noche Que Dios las bendiga todas Que bonito venir aquí a soplar viento Con el señor alcalde Con mi gran amigo José Altaona Y con todos amantes de nuestra música vallenata ¿Cómo dice el maestro? ¡Uepa! ¡Andrés Felipe! ¡Ata hora! Sin sentido y confundida Queda siempre cuando paso Una muchacha bonita Que ante mí todo es pequeño Cuando puede me lo dice Y me entrega su sonrisa Dice que cuando le hablo Nadie puede superarme Sabe bien que soy casado Pero finge no importar de todo Y ella está enamorada de mí No le importan los problemas que van Si el amor cuando no llega es así Deja ver lo más bonito nomás Deja ver lo más bonito nomás Si el amor cuando no llega es así Deja ver lo más bonito nomás Y ella ve lo más bonito de este hombre Que no puede corresponderle a su amor Y él me tiene como un niño Tengo cortado en su cariño Con fuente de color Quiere cubrir la luz del sol Quiere cubrir la luz del sol con sus manos No se resigna a verme allá Cuando quisiera darle amor como hago Pero no la quiero engañar Y ella está enamorada de mí No le importan los problemas que van Si el amor cuando no llega es así Deja ver lo más bonito nomás Si el amor cuando no llega es así Deja ver lo más bonito Y se va ¡Cero! ¡André Felipe! ¡Nos vamos, tomate! ¡Ahora que es esto! ¡Uy! Solo el cielo es fiel testigo De su amor inigualable De su mundo misterioso Dice que la vida es linda Desde cuando vio mi risa Desde cuando vio mis ojos Ella tiene pocos años Y se siente enamorada Madre virgen del rosario Ya se siente enamorada Y ella está enamorada de mí No le importan los problemas que van Si el amor cuando no llega es así Deja ver lo más bonito nomás Si el amor cuando no llega es así Deja ver lo más bonito Y se va ¡Ay! Si entendiera que mi vida Está más comprometida Que no da la luz del sol Pero no entiende la diña Y aún así por mi suspira Cual eterno y gran amor Quiere cubrir la luz del sol Con sus manos No se designa a verme allá Tanto quisiera darle amor Y como hago Pero no la quiero engañar Si estés enamorada de mí No le importan los problemas que van Si el amor cuando no llega es así Deja ver lo más bonito nomás Si el amor cuando no llega es así Deja ver lo más bonito nomás Yo quiero saber En esta noche bonita ¿Quién está enamorado en estos momentos? Que le levante la mano la mujer que esté enamorada en estos momentos La mano arriba, la mano arriba ¿Dónde están? Hoy les voy a regalar un detallito especial A todo aquel que tenga el corazón enamorado Que ese es el estado ideal del ser humano ¿Dónde están los hombres que están enamorados aquí hoy? Eso Eso Entonces se le dice así a la mujer amada A la que está al lado Le van a cantar este corito que dice Y ella esté enamorada de mí No le importan los problemas que van Si el amor cuando no llega es así Deja ver lo más bonito nomás Si el amor cuando no llega es así Deja ver lo más bonito